Porfirio Díaz Francisco I. Madero, Benito Juárez Puse toda la vida de Porfirio Díaz en este libro Como un balance todo lo bueno, todo lo malo Van a encontrar lo mismo los antecedentes de la revolución Que su historia militar Y yo creo que es muy importante conocer toda la vida de Porfirio Díaz Porque se ha convertido en un rencor vivo para nuestra historia Y hemos dejado de verlo como una persona Y la verdad es que es un hombre ordinario con un destino extraordinario Que definió el país que somos hoy Entonces espero que este libro les ayude a cambiar la opinión que tienen de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!